En otros temas, ya está en el Senado la terna para la Suprema Corte. Los nombres enviados por López Obrador son Bernardo Batis, Eva Verónica de Givés y Loretta Ortiz. Los tres son parte del Consejo de la Judicatura Federal. Batis, el cercano al presidente, fue procurador de justicia entre 2000 y 2006. Eva Verónica de Givés fue magistrada del Tribunal Superior y Loretta Ortiz es nominada por tercera ocasión. Quien sea electo o electa sustituirá a Fernando Franco, quien deja su cargo tras 15 años en el máximo tribunal de justicia de este país, la Suprema Corte, desde el pasado, bueno, pues hace 15 años, el próximo 11 de diciembre se va. Esta lista llega después de que la Corte declaró inconstitucional la ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Saldívar. Y firma el Consejo de la Judicatura Federal acuerdo con la Agencia de Cooperación Alemana para Desarrollo Sustentable en México. Dará asistencia para atender las recomendaciones internacionales de derechos humanos durante tres años.